Nosotros tenemos en Argentina productos de semillas y en realidad tres pilares, uno es semilla, maíz y soja como pilares principales, pero también estamos incursionando nuevamente en el cultivo de girasol y otros proyectos ahí en el camino. Después, obviamente, como mencionaba mi colega ahí, ahí se veía el loguito de Stoller, hace dos años Corteva adquirió Stoller también por todo lo que ya venimos hablando y escuchando de productos biológicos y demás. Corteva decidió empezar a participar en el negocio de biológicos, entonces también además de Stoller adquirió Simbor, que es una empresa española, también con productos biológicos y además de la paleta de agroquímicos que ya traía tanto Dau como Dupont. Eso es Corteva, digamos. Como mi presentador bien dijo, soy líder de agronomía para Semillas Breván, o sea, nosotros tenemos en Corteva varias líneas de llegada al productor, Breván es una de ellas, es la de mayor volumen de Corteva, después está Pioneer y hay otras marcas más, distintos canales alternativos para los distintos perfiles de clientes. La forma de llegar nosotros es por medio de distribución, de emblemas, le llamamos nosotros, que son nosotros le vendemos al emblema y el emblema después vende a su cliente. Por esa forma de comercializar que tiene particularmente Breván, continuamos el camino por ahí de Dau buscando híbridos versátiles, le llamamos nosotros, que básicamente productos que se puedan sembrar en distintas condiciones, tanto en fecha de cima temprana como tardía. Eso que parece fácil es sumamente difícil. Bueno, y nosotros, hay algunas cosas que las voy a pasar rápido porque claramente acá está nuestro especialista ecofisiólogo y de todólogo, le digo yo, es igual que Cabiglia, hablan de ecofisiología, de manejo, de todo, aprovechenlo que lo tienen al profe acá, y bueno, y Sergio también, que vamos a compartir una presentación, un honor para mí estar acá con ustedes y contarles un poco de qué es lo que estamos haciendo en la empresa para básicamente mejorar genética. Aclaro, no soy breeder, no soy genetista, sí trabajé mucho año con la parte de investigación de la producción, que es la otra parte, la parte oculta de la cadena, que es cómo hacemos para producir los híbridos que nos mandan los breeders, un tema no menor, porque por ahí tenemos genética espectacular, pero después no la podemos producir. Ahí el profe nos dijo de genética tropical, uno de los grandes responsables y gracias a esa genética tropical que nombraba Sergio, entre otras cosas mejoramos muchísimo la tolerancia a tizón de los híbridos. Hoy hablar de buena tolerancia a tizón en un maíz templado es casi anecdótico, porque casi todos los materiales templados tienen buena tolerancia a tizón y eso pasó desapercibido, pero fue gracias al mejoramiento que se hizo hace 20 años atrás, básicamente con genética tropical. Y hoy hablábamos con Sergio mientras tomamos un café, ya no hay, en realidad sí hay, pero hay cada vez menos genética templada pura o tropical pura. Hoy ya hay cruzas y en el mercado, en las distintas empresas hay mejoramiento genético, tanto para mejorar tolerancia a estrellas y enfermedades de genética templada con genética tropical, y al contrario va cortando ciclo y levantando potencial de rendimiento a la genética tropical que hace un montón de años atrás se producía en el norte. Entonces en una bolsa de maíz nosotros resumimos que tenemos genética y biotecnología. Esto en las semilleros es como una carrera, a veces empuja más la genética, a veces más la biotecnología, y eso depende de las necesidades del momento. O sea, obviamente hoy nosotros tenemos en la parte de biotecnología todos los semilleros con buena protección para Spodoptera, una de las principales plagas de la República Argentina, tal vez acá no tanto, pero sí más al norte. Y nos olvidamos del evento biotecnológico, hoy está de moda la chicharrita, entonces hoy volvieron a estar de moda los híbridos tropicales. ¿Por qué? Porque la necesidad es buscar genética tropical porque sabemos que esa genética tropical tiene, o al menos lo que vemos, que tiene mejor tolerancia a la problemática que bien explicó Sergio. Bueno, ahora vamos a contar un poco de eso, que no es tan así, que no todo lo tropical es bueno y que no todo lo tropical es malo. Y obviamente la parte de manejo. Acá podríamos hablar dos días y medio con Gabriel de manejo, ya lo habló perfecto Gabriel, pero es importante todo lo que dijo Gabriel, y acá me voy a detener en dos o tres cositas para apuntar a cosas que fui escuchando en las charlas. Es sumamente importante conocer el manejo de todos los cultivos, y en particular de maíz. ¿Por qué? Y todos van a ver que tiene que ver con todo. Gabriel, ahí hablamos también en el café, el tema de densidad, hablamos de nutrición. ¿Qué tiene que ver nutrición con el achaparramiento? Bueno, Gabriel lo explicó perfecto, tasa de crecimiento de cultivo, lo mismo que veíamos al principio hace un par de años con el tema de mal de Río Huerto. Hay otro dato que en realidad no está publicado, pero es un dato sumamente interesante a conocer. ¿Alguno vio las trampas de las chicharritas, estas famosas chicharritas? ¿De qué color son? Amarillas, amarillas. Bueno, Gabriel mostró unas fotos, mostró unas fotos de la deficiencia de zinc, clorosis en las hojas nuevas. Lo habrán visto con el profe un montón de veces, ¿no? Y también habló de magnesio, y también mostró los mapas de cómo van peorando los suelos en Argentina. Bueno, cada vez esas coloraciones de los maíces son cada vez más amarillas, y es un driver importantísimo como atrayente de esos vectores. Obviamente en los estadios iniciales, cuando tenemos una población, como dijeron, 20, 30 chicharritas por planta, va a ir a todo el maíz, porque como dijo Sergio, es monófaga y necesita sí o sí de maíz. Ahora, vimos en esta campaña, y lo venimos viendo hace un montón de tiempo, de hecho en el norte es común hablar de que a la chicharrita le gusta el maíz enfermo. En realidad el maíz enfermo es el que le falta morfi, en realidad. Son colores estresados o con algún estrés nutricional que hace que esa chicharrita sea atraída. Si ustedes, me imagino que todos ven la foto, ahora estamos de moda sacar fotos de drones. De la camioneta todos los maíces están verdes, pero lo subimos en el drone y están todos los manchones amarillos. Y generalmente, ¿dónde? Las cabeceras. Por superposición de siembra, por pisoteo, por un montón de cosas. Bueno, entonces empezamos a ver y empezamos a contar, y más que nada en esas zonas donde hay, digamos, presiones de vectores todo el año, que las infectaciones empiezan por esos lugares, ¿no? Empiezan por las cabeceras. Básicamente por esa atracción de esos colores más claros. Y otra cosa que vimos este año en Entre Ríos fue que allá tenemos un gran problema de calcario. Además de los vertizoles, tenemos gran problema de calcario. Y lo que empezamos a ver en las infestaciones iniciales eran que cuando vos tenías un rodal de calcario, ibas y la planta ahí tenía dos problemas. Primero, que estaba con todas las deficiencias que mencionó Gabriel, porque los calcarios retienen esos cationes que bien mencionó Gabriel, y tienen menos tasa de crecimiento. Entonces esa carrera que hablaba Gabriel de virus o molicutes y tasa de crecimiento y cultivo, claramente en esos rodales de calcario estaban, digamos, en desventaja versus una zona de lote buena. De hecho, tenemos lotes aplicados con cama de pollo donde no hubo problemas de piroplasma, en el mismo lote donde no se aplicó la cama de pollo, en los rodales de calcario, con incidencias y severidades altísimas. Entonces, por eso digo que todo tiene que ver con todo y es interesante hablar de manejo, ¿no? Y conocer el manejo. Y cada vez le vamos a tener que dar más bolilla a eso, no solamente nosotros los que asesoramos por ahí a productores, sino también nosotros los que estamos seleccionando los híbridos. Porque es importante conocer eso, porque puede ser que estemos seleccionando cosas que a los 6, 7 años después del producto desde que nace, que llega al mercado, tengan alguna cuestión de manejo que nos la pasamos por alto, ¿no? Bueno, esto es solamente para hablar, Gabriel habló bien de todo lo que es densidad, pero claramente nosotros para, digamos, a la hora de elegir un material o a la hora de pensar un material, solamente voy a mencionar la densidad porque me parece que a la hora de seleccionar genética es un punto clave. Nosotros, como vimos con Gabriel hace un ratito, ambiente igual de rendimiento, o sea, nosotros lo más difícil creo en la agronomía es determinar qué ambiente vamos a tener, por eso, digamos, es clave tener una buena caracterización del ambiente y habló Gabriel de muestreos de suelo, le sumaría el tema de agua, agua útil, es otro dato que lo usamos poco y está, digamos, tenemos que ir y hacer un muestreo y ver el agua útil, pero de alguna manera, resumiendo todo lo complicado que es determinar el ambiente, yo puedo decir tengo ambientes defensivos y ambientes de alto rendimiento ofensivo. Y en base a eso voy a determinar un montón de cuestiones de manejo, como habló Gabriel, dosis de nitrógeno, otros nutrientes, precauciones, densidades, elección de híbridos, que van a depender si estoy en un ambiente defensivo o en un ambiente ofensivo. Como bien decía, de vuelta, lo voy a citar mucho porque yo también tengo un alma medio de ecofisiólogo en mis comienzos, y todos estudiamos con esto, todos veíamos que la densidad tenía esa curva que mostraba Gabriel y que si nos quedamos cortos de densidad perdíamos rinde y si nos pasamos también perdíamos rinde. O si no llegábamos al diaf crítico, como dijo Gabriel, también perdíamos rinde. Y entonces empezamos a ver que hay cosas que no son tan así, y no porque haya estado un libro que todos estudiamos y que nos desaprobaban, sino decíamos eso, quiere decir que ahora ya ha cambiado. Hay muchas cosas que van cambiando y como comentó el colega recién, la inteligencia artificial nos está ayudando con un montón de cosas que antes eran impensadas. Bueno, también las cuestiones básicas de manejo también pueden llegar a cambiar. Bueno, y esto ejemplifica eso. Antes teníamos este tipo de respuestas en híbridos. Imagínense que los libros que estudiamos, el librito amarillo de producción de granos, creo que lo leyeron todos, eso fue de haber salido en el 2004. Bueno, imagínense que los híbridos que se usaron, que usó Andrade y demás, eran híbridos de 10 años para atrás. O sea, estamos hablando de híbridos de 1994-1995. Entonces, esos híbridos que decía que tenían este tipo de respuesta, que a medida que aumentaba la densidad, si yo me pasaba el óptimo, me caía el rendimiento, pero que la curvita podía mejorar si yo le mejoraba el ambiente, lo mismo que habrán escuchado 200 veces con Gabriel, era así. Posta que era así. Y si vos decías que no era así, desaprobabas. Y estaba bien que te desaprobabas, porque los híbridos que teníamos en ese momento eran así. Entonces empezamos a ver que el mejoramiento empezó a ser esto. Los híbridos empezamos a presonerlo con densidad y no se caían tanto o demoraban más en caerse. Y empezamos a ver esta parte de acá. Esto que nosotros llamamos tolerancia a estrés, y esta parte es la plasticidad reproductiva. Plasticidad reproductiva de los híbridos. Lo mismo en cada densidad. Y acá hay un trabajito de un colega, que es Di Mateo, trabaja en otra empresa, pero que ejemplifica perfecto eso. Él lo que hizo fue, sembró ensayos a distintas densidades, o sea, sembró a la densidad que él suponía óptima para ese híbrido. Con híbridos, fíjense, de distintos años de lanzamiento, de 1965 hasta el 2010. Y el ensayo era muy simple, pero muy gráfico. Y la información que sacó acá es más clara imposible. Puso una densidad óptima, el doble de la densidad y la mitad de la densidad. Supongamos acá, vamos a poner un número, 60.000 plantas, para tener un número con el método de los dedos oscilantes. Bueno, puso 120, y puso 30. ¿Y qué es lo que muestra acá? Fíjense que a medida que los híbridos fueron avanzando, inclusive por acá deben estar los híbridos simples, la gran mejora que hubo en el mejoramiento genético fue la tolerancia a estrés. Fíjense que si yo ponía el doble de la densidad en este híbrido en 1965, se caía al 50%. Y fíjense que los híbridos actuales, inclusive si yo les muestro gráficos actuales de 2010, está cada vez más plana la cosa. Y ahí empieza a estar el rango de densidad que hablaba Gabriel. Y fíjense que si bien la plasticidad reproductiva aumentó, pero la gran mejora de los híbridos modernos fue por tolerancia a estrés. Bueno, esos mecanismos de plasticidad y de tolerancia a estrés los podemos ver en una foto. Fíjense, ya son bien conocidos, lo mencionó Gabriel, flexibilidad de espiga, prolificidad, macollaje, peso de grano. Y este en los últimos años tomó mucha importancia. Miren, esta es una foto de acá, este es del MIB de acá, donde había obviamente una planta aislada adelante, pero fíjense la flexibilidad, una segunda espiga, o macollos con espiga y por ahí había una segunda espiga. O sea, la genética ha avanzado mucho en cuanto a plasticidad y a tolerancia a estrés y en tolerancia a estrés lo vemos en estos ensayos. Estos son los famosos N por D que habrán estudiado más de una vez con Gabriel. Acá no se alcanza a ver, pero es de cero, o sea, sin fertilización nitrogenada, solo la de suelo. Hay una trampa acá, no es Río Cuarto. Esto es Diego Dalvear. Un suelazo. Esto es cero, esto es 100, esto es 200. Ahora, las densidades son de 30 a 135.000 plantas. O sea, si nosotros vemos híbridos de 20 años atrás, 135.000 plantas, la mitad no tenía espiga. Y si ustedes miren, estos son dos híbridos de nosotros, de la marca Brevan, ¿cuál es la diferencia? Bueno, 5 años de mejoramiento. Este híbrido es más nuevo que este. 135.000 plantas sin N, hay espiga y fíjense la espiga de este con 135.000 plantas. Eso en mejoramiento de intolerancia a estrés expresado en una foto, ¿no? Y esto es plasticidad reproductiva expresada en una foto, ¿no? Esto es un poco para entender y me viene bien la charla que dio Sergio y Gabriel, porque es interesante saber esos mecanismos de plasticidad. primero tengo que saber qué mecanismo de plasticidad tiene mi híbrido para saber dónde pongo la ficha, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos los mecanismos es el más importante? El que me dé más rinde. Nosotros, los semilleros, no buscamos macollaje, no buscamos prolificidad, no buscamos flexibilidad. Buscamos un híbrido que rinda y que tenga estabilidad y que tenga buena sanidad. Después, ¿cómo lo conforma el rendimiento? Lo estudiaremos nosotros en agronomía y adaptaremos el manejo de acuerdo a ese híbrido. La realidad, la verdad de la milanesa dirían allá del río es rinde y estabilidad. Pero, ¿por qué es importante conocer los mecanismos? Porque se da en distintos momentos. Si yo tengo un híbrido que, obviamente, mi plasticidad reproductiva, pensemos, vayámonos un poquito al sur, donde ponemos 20.000 plantas solo con tosca para hacer 4.000 kilos, pero si viene un ambiente de 8 lo quiero capturar, es importante la parte de macollaje. Ahora, ¿cuándo se determina esa ese carácter? Bueno, en el estadio vegetativo, en el estadio inicial, entonces yo necesito tener el cultivo en buenas condiciones ambientales para que se desarrolle ese mecanismo, porque se desarrolla ahí. Si yo tengo un ambiente fulero acá, yo no voy a estar favoreciendo el macollaje. Y cuando yo digo ambiente fulero puede ser riego, nutrición, etcétera, etcétera. Si yo tengo un mecanismo de prolificidad, o sea, segunda espiga, si me quedo corto que el híbrido me acompañe, necesito tener buenas condiciones acá. Si tengo flexibilidad, más número de grano por hilera, está desplazado un poquito siempre dentro del periodo crítico, pero un poquito más desplazado a la derecha. Hay trabajos que muestran cómo el largo de la espiga es más importante en la segunda etapa del periodo crítico. Y si voy a peso de mil, está al final. ¿Y por qué es interesante conocer esto? Y porque los híbridos cambiaron. Los híbridos cambiaron y como dijo Gabriel, hay un montón de híbridos que tienen de todo un poco pero que tienen mucho de esto. Entonces, si yo tengo híbridos que tienen esto, si yo pongo el fertilizante acá y lo necesito en R3, R4, R5, si no tengo una buena forma de tenerlo en el suelo, es muy probable que esos nutrientes se vayan, más que nada el nitrógeno no se vaya y no esté disponible en estos estadios. Y ahí lo ha todo lo que dijo Sergio, este año se vieron muchos híbridos y muchos lotes con removilización y es muy probable que sean híbridos que tienen buena removilización, buena plasticidad reproductiva pero que se hayan quedado cortos por ejemplo por algún estrés entre otras cosas por agua y nitrógeno porque más del 50% del nitrógeno en algunos híbridos lo necesita después de la exploración a diferencia de los híbridos del libro amarillo que era el 70% previo a la exploración. Entonces fíjate como todas estas cosas de manejo que hablaron en las charlas anteriores tiene que ver con la selección de híbridos. Estos son ensayitos que tenemos en los MIP Gabriel fue uno con Cecilia, Rafa, uno de los pioneros con estos ensayos que son básicamente estaciones experimentales donde hacemos investigación, lo mismo que hacen ustedes acá, lo mismo que hacen las empresas internamente, nosotros dijimos che, ¿por qué no hacemos algo entre público privado y empezamos a generar información? De hecho, tenemos el orgullo de que sean doctorados chicos en otros MIP y son una fuente de información para la zona y entre esos ensayos está el famoso N por D. Si está Gabriel, está el N por D. Bueno, estos N por D, estos ensayos, acá hay una parte que después les voy a comentar, que es la parte fungicida, pero esto es básicamente ensayos de nitrógeno de densidad, estos de arriba son números de grano, estos son pesos de grano y acá están los ambientes. Los tres ambientes, hay varios localidades, pero en los tres ambientes buscábamos más o menos 10.000, 11.000 kilos, tanto en Luxardo, en Oliva y en La Rosa. Son ambientes similares, son de localidades distintas, pero todos más o menos de 10.000, 11.000 kilos. ¿Qué pasó acá? El ambiente vino de 14, rindió más y acá vino de 3 antes, vino de 7.500. ¿Y qué es lo interesante de ver acá? Bueno, hubo una variación del de 7.500 a 14 de 93% del rinde, siempre las densidades, acá dice óptima, subóptima y supraóptima, o sea, las densidades fueron las mismas, 50, no recuerdo bien, pero 50, 75, 95, algo así. Ahora, en las tres buscábamos 10.000, 11.000 kilos. Acá actuaron mecanismos de plasticidad, acá actuaron mecanismos de tolerancia a estrés, por lo que ya vimos anteriormente. Y fíjense lo interesante, pasar de 7.500 a 14, hubo un incremento del número de granos del 30%. Acá no se ve, pero los híbridos son 83, 80 y 84, 72, estos híbridos que decía recién que tienen una componente importante de peso de grano y de número de grano. Y fíjense lo que pasó con el peso de 1.000, si el número aumentó el 30, el peso de 1.000 aumentó el 40%. Entonces, en este tipo de híbrido y más que nada en el rojito, que es 83, 80, es sumamente importante, entre otras cosas, el manejo diferencial, por ejemplo, en la fertilización nitrogenada. O sea, era impensado pensar que entre este ambiente y este ambiente íbamos a tener más ganancia de peso de 1.000 que de número de grano. Bueno, esto es otra cosa que la tenemos a mano y muchas veces no la usamos, ¿no? ¿Por qué digo la tenemos a mano? Porque nosotros, no sé, me llamo, estamos reacostumbrados a ver este tipo de gráfico, pero por ahí, cuando vamos a las redes de ensayo de terceros, nos encanta ver el híbrido que salió primero, ¿no? Yo quiero el híbrido que ganó en la localidad que tengo al lado. Muchas veces sabemos que depende de la densidad, depende de cuándo floreció y demás, puede ser que esté muy influenciado de las situaciones de ese momento. Nosotros tenemos esta información disponible, lo único que hay que sentarse es a procesarla, pero en realidad hay información de los híbridos y nosotros motivamos a que se use de esta manera, ¿no? Nosotros sabemos que si acá tenemos un gráfico donde ponemos rendimiento, índice ambiental, que generalmente se usa el promedio de los cheques o el promedio de rendimiento de la localidad, tenemos híbridos que hacen esto, que copian el ambiente, o sea, a medida que aumenta el ambiente, aumenta proporcionalmente el rinde, después tenemos este tipo de híbridos que hasta cierto valor de ambiente están por debajo de ese rendimiento del ambiente, pero en algunos casos están por encima de ese ambiente, o sea, mejor el ambiente y están mejor, tenemos híbridos que hacen lo contrario y después tenemos los híbridos que quisiéramos tener todo, los híbridos que siempre ganan en todo el ambiente. Hay pocos. Este tipo de híbridos quiere decir que es mal, o sea, acá obviamente si yo estoy en Marcos Juárez o en la zona de 14.000 kilos, claramente este tipo de híbridos van a ser los mejores, ahora si yo estoy en San Luis o en una zona de bajo potencial de rinde, claramente este que en ese ambiente me quedaba corto, va a ser el que me gane más, el que me dé más rendimiento por hectárea. Entonces, si yo analizo estas gráficas, no lo hice porque obviamente es un esquema, es muy probable que si yo analizo, si esto fuera una representación de una red de ensayo, acá me den todos los híbridos parecidos o este ganando por un poquito, pero seguramente el promedio de esos, si yo sumaría los puntitos que forman esas rectas, el promedio me da igual. Entonces, fíjense que tomar un promedio de una tabla o ver el rendimiento de una sola localidad como puede ser esta o como puede ser esta me puede llevar a estar tomando una decisión errónea. Y eso, aunque parezca algo obvio, no se hace. Muchas veces no se hace. Y hay productores o hay asesores o hay colegas que nos piden el dato de dame cómo rindió al lado de Justo ARAC. ¿Por qué? Porque mi campo es de Justo ARAC. Y eso nosotros lo usamos mucho en la parte de selección de genética empezamos a identificar ese tipo de ambientes para predecir lo que puede llegar a pasar en otros ambientes. Nosotros tenemos clasterizado todo el país donde se hace la red de testing y sabemos que hay ambientes de Entre Ríos que son exactamente iguales a los de San Luis. ¿Qué tiene que ver Entre Ríos con los vertizoles con San Luis? Bueno, el comportamiento de los híbridos es muy parecido. Entonces, muchas veces para seleccionar híbridos de San Luis tenemos que ir a Entre Ríos. por esto mismo que estamos viendo acá. Bueno, ¿para qué sirve eso? Por lo que yo les comentaba. Bueno, otra parte de la bolsa que viene adentro es la parte de biotecnología. Los avances biotecnológicos pasan y a veces pasan desapercibidos. ¿Ustedes tienen idea cuántos eventos biotecnológicos se han lanzado en el maíz en los últimos 25 años? ¿Cuántos les vienen en la cabeza? ¿Cuántos? ¿Cuatro o cinco? ¿Más? El profe hizo lo de ver. Fíjense la línea, la cantidad de eventos que salieron. Obviamente las pelotitas de esto como es breván está más grande pero en realidad fíjense la cantidad de eventos acá me falta tres septas de Bayer pero fíjense la cantidad de eventos biotecnológicos que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, obviamente que los eventos biotecnológicos forman parte de todo lo que viene en una bolsa y es más muchas veces hacen que podamos hacer que digamos causan hitos y hacen que se hagan por ejemplo maíz en zonas donde no hacíamos por ejemplo maíz tardío en zonas de mucha presión de cogollero. Bueno, ¿qué se hizo para acompañar los eventos biotecnológicos? Fíjense, mejora la genética lo que vinimos hablando mejora la genética templada pensando en adaptación de fecha de siempre tardía debido al aumento de la superficie de esas fechas ¿no? Bajar ciclo de los híbridos tropicales antes se sembraba todo tropical en el norte y todo templado en el sur cuando digo antes 20, 25 años atrás y testear híbridos donde se van a sembrar ese es otro gran cambio que se hizo que también pasó desapercibido ¿a dónde se hacían usted capaz que ¿dónde se hacían los ensayos de mejoramiento? en Pergamino porque los semilleros estaban en Pergamino entonces acá no llegaban los híbridos de Pergamino entre ríos iban los híbridos de Pergamino al norte iban los híbridos de Pergamino eso que parece una tontera fue un gran cambio en el mejoramiento y en la selección de genética porque se empezó a testear los híbridos donde se iban a sembrar eso nosotros que venimos de la parte de Dow con el doctor Sergio Ward a la cabeza lo empezamos a ver y empezamos a ver una oportunidad ahí empezamos a ver che hay que hacer testing en el norte hay que hacer testing en Río Cuarto hay que hacer testing y mejoramiento en Córdoba y eso obviamente como todo programa de mejoramiento lleva su tiempo pero hoy tenemos los frutos en la calle algo que parece tan obvio que no se hacía recurrentemente y después fíjense acá viene donde voy a la parte de Sergio que les decía que no la saqué para que vean que estábamos alineados con Sergio pero esta parte de acá es sumamente interesante lo que estamos haciendo hoy es interesante interacciones formar conocimiento esto es congreso Maíz Tardío Gabriel ha estado en un par de congresos sabe que si bien lo organizamos nosotros desde Ebreván y parece que hay un motro atrás Gabriel conoce que somos los mismos que estamos acá dos o tres personas organizamos un congreso básicamente generando conocimiento en ese caso es Maíz Tardío fíjense 2009 ya María de la Paz hablaba mostraba los grafiquitos que mostraba Sergio fíjense el mapita esto es del libro 2012 de María de la Paz primera transmitida por vectores fíjense acá hay unas cuestiones que yo esto lo hablé con María de la Paz a corregir acá esto está blanco porque no mandábamos muestras acá había de hecho yo les cuento el año pasado la primera charla que di para se quedó la primera charla que di para achaparramiento la di en corriente en agosto del año pasado porque ya lo veían todos los años ellos lo que pasa es que no mandaban muestras y eso ella lo corrigió en ese congreso fíjense como seguía sin estar entre río pero miren tanto mal de río cuarto como achaparramiento pero fíjense acá todos los lugares donde estaba 2019 en el congreso ya lo marcaba seguíamos sin mandar muestras de salud y de entre río bueno que es lo que estamos haciendo nosotros así como se hizo para tizón porque obviamente cuando nosotros empezamos a hacer mejoramiento para maíz tardío además de rín de estabilidad lo primero que pensábamos era tizón pensábamos en tizón y hoy tenemos materiales templados mejorados que están relativamente bien para presiones intermedias bajas de la problemática de achaparramiento como dijo Sergio si bien una presión alta no hay genética que aguante quiero anticiparme al final la solución no está en la genética como tampoco está la solución en la genética al mal de río cuarto acá el que piense si viene un semillero y le dice que la solución está en la genética le está mintiendo se los digo yo que trabajo en un semillero esto es manejo es manejo al igual que mal de río cuarto al igual que un montón de otras enfermedades lo quiero aclarar porque en muchos lugares están pensando que la solución es sembrar híbridos tropicales bueno que lo interesante de esto de estos ensayos que estamos haciendo hace varios años es justamente la selección y el mejoramiento con marcadores de genética tropical o sea porque la genética tropical hay dos razones es mejor porque siempre la enfermedad estuvo y se fue seleccionando y después hay una correlación con ciclo que ahora lo vamos a ver pero esto se está haciendo ya hace 6 años 5 años en Brasil se mandan todas las líneas y los híbridos y se evalúa en condiciones de invernáculo infestando en esas carpitas se ponen dálvulus infestado y se hace digamos un score porque lo difícil lo sabrá Sergio de probar a campo estas cosas es porque no pueden manejar el vector entonces de esta manera se inventaron estas carpas para poner X cantidad de insectos infestados para ponerle a todas las plantas todas las líneas y los híbridos la misma carga de vector y de patógeno y de esa manera te sirve para escorear mejor no es lo definitivo pero te sirve para tener el primer dato de cómo son esas líneas para la problemática esto es algo de los resultados y fíjense acá tenemos un ejemplo acá tenemos híbridos susceptible un híbrido susceptible y un híbrido tolerante esto sale de esos trabajos porque después de ciertos días de infestación se sacan esas carpitas y acá lo que dice es un día de infestación a ocho días de infestación el híbrido tolerante y acá tenemos el híbrido susceptible y acá en estos numeritos son la cantidad de insectos que es lo que vemos vemos los extremos como los gráficos de densidad vemos los extremos miren acá el híbrido tolerante con un día de infestación está bien obviamente esas son las cantidades de chicharritas infestadas ahora si nos vamos al extremo el híbrido tolerante este es el híbrido más tolerante que tenemos en Brasil que digamos es un check de tolerancia donde vamos a buscar entre otras cosas la tolerancia a espiro al cabo de ocho días de infestación con ocho chicharritas fíjense son los síntomas lo mismo vemos para mal de río cuarto lo mismo vemos para mal de río cuarto fíjense que pasa con el susceptible ya con dos chicharritas en un día ya vemos síntomas severos entonces esto es lo que sí aporta la genética ahora no es la solución sí podemos tener una mayor tolerancia genética pero claramente si no lo ayudamos con manejo con todas las cosas que venimos hablando inclusive con la parte de tratamiento de semillas no vamos a tener una solución para el problema al igual que mal de río cuarto estas son las espigas del híbrido tolerante lo mismo que veíamos recién y estas son las espigas del híbrido susceptible con 30 chicharritas no hay chance exactamente por eso hay que hacer las cosas previamente fíjense esto es una parte interesante porque acá tenemos un score de 0 a 6 esto es de Brasil nosotros tenemos un score de 0 a 7 pero es anecdótico lo que quiero mostrarle acá es que es adónde está la fuente de tolerancia en realidad en la calle lo dijo a Sergio los tropicales son mejores porque se seleccionaron siempre con la enfermedad y hay otra cosa que no está acá que no se las puedo mostrar pero se las puedo contar total no hay nadie de Corteva que me rete excepto los chicos que no me van a mandar al frente en realidad también además de ciclo hay una cuestión de el maíz tiene 10 cromosomas y o casualidad hay 3 QTL que son los más importantes para esta enfermedad que están identificados que ya como los muchachos usan la inteligencia artificial nosotros también los usamos para meter QTL a cultivo de maíz están próximos están próximos al número de hojas y si se acuerdan lo que decía el profe en la facu número de hojas ciclo igual a ciclo entonces claramente los híbridos que tienen más número de hojas están más próximos a las regiones del ADN de la línea o de los híbridos que tienen buena tolerancia entonces hay que hacer un trabajo para separar número de hojas con lo que realmente nos interesa que es la tolerancia a espiro y eso ya ya viene en camino y van a ver que hay cosas que ya le tenemos varios años de ventaja pero claramente por eso nosotros no podemos traer esta genética esto es madurez relativa de hecho todo lo que es la zona de Paraná Mato Grosso se usa en libro 135 140 de hecho el libro más vendido de Corteo allá es un 137 eso es imposible traerlo acá por dos cosas primero por el ciclo y después por fotoperido las líneas templadas digamos se ha sacado de la sensibilidad a fotoperido esta genética tropical tiene más sensibilidad a fotoperido entonces podría ser que los maíces se conviertan en cañas de azúcar bienuales sí algunos ni florecen bueno esa parte esa parte es re interesante porque en realidad les cuento me voy a extender dos minutos pero es medio anecdótico cuando Sergio Guara empezó con los cruzamientos templados por tropical el que más lo puteaba era yo porque yo tenía que hacer las recomendaciones de los híbridos el guacho me cruzaba líneas templadas con líneas tropical el híbrido era hermoso de hecho hoy tenemos un híbrido en el mercado 25-8 que es excelente para esto pero es improducible entonces es hermoso pero a la hora de producirlo es re difícil de hacer por dos motivos por ciclo y por sensibilidad fotoperíodo de las líneas bueno ¿qué es lo que estamos haciendo para mejorar los híbridos? de vuelta al igual que lo que hicimos en Tizón esto se viene trabajando hace un montón todos los años tenemos este año tenemos 80 experimentos en la zona noanea este año le sumamos toda la Santa Fe gente de Río y más vamos a tener como 200 localidades para escorear esto el año pasado tuvimos de esas 80 3 localidades con presiones bajas para poder escorear la enfermedad del achaparamiento y hay una cuestión nosotros este año vimos mucho más rayos finos en la zona del litoral porque estamos viendo que también hay una cuestión del pasto elefante que tiene en Uruguay nos está trayendo vectores infestados de Uruguay hay todo un tema que estamos viendo que es sumamente interesante pero estaríamos dos días hablando pero bueno esos experimentos como en este caso buscando espiro nosotros en Corteva tenemos 4 breeders cada uno con un rol hay uno que hay dos viviendo en percamino con uno enfoco en el sur y el mal de Río Cuarto otro hay en potencial de rendimiento hay otro buscando Tizón y Cercóspora y Ismael Joante que va a estar la semana que viene conmigo en Maizar especializado en mejorar espiroplasma y que es lo que tiene Isma 80 ensayos en la zona donde supuestamente íbamos a encontrar algunas localidades con achaparramiento tenemos todas con achaparramiento él está chocho obviamente el resto de la sociedad no pero que se hace además porque obviamente eso para cada uno de los trades imagínense que ahora la moda es el espiroplasma tenemos que mejorar Río Cuarto el quebrado Tizón Cercóspora que rinda que sea el ciclo corto que no se nos quiebre y que sea barata la bolsa bueno fíjese evaluamos todas las localidades de testing que tienen buena presión de la enfermedad obviamente por ejemplo más de Río Cuarto venimos acá y en los últimos años la zona de La Pampa nos ha dado muchas localidades para testear después obviamente que todos esos materiales los mandamos a Brasil los mandamos a zona donde siempre hay esas carpitas son en Invernáculo pero también se mandan a testear respetamos los criterios milimos de avance y esto que estaba puesto solo para Noanea que era score 4 bajo y 4 es como la facu aprobás de 4 para arriba prueba ahora ese score se bajó a los templados también por la problemática que estamos viendo entonces hoy nosotros como Corteva estamos poniendo criterios de selección para el achaparramiento inclusive para esta zona aunque si Dios quiere como coincido con Sergio no lo necesitemos también estamos mejorando en realidad estamos siendo más exigentes en la selección de híbridos esto es lo que le comentaba fíjense que además de NEA mandamos a Indianápolis Brasil y obviamente es una presión una presión asegurada de achaparramiento todos los años y esta es la parte interesante que se está haciendo y que se ve esto es una foto pero un ejemplo que son los QTL esos QTL que le mencionaba recién que son los segmentos identificados que nos transfieren esa característica este es un ejemplo una planta templada susceptible a la enfermedad acá tenemos el donor el tropical grandote imagínense si es alto ahí eso es Indianápolis Brasil y esta planta acá es la misma con el QTL de esta en eso estamos trabajando y eso es lo que hay en el mercado que está viniendo y hay algunas cosas que andan dando vuelta que son de suerte pero ya tienen estas cosas esto ejemplifica un poco eso estos son gráficos estos box plots esto es score de 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 susceptibilidad acuérdense que de 4 para arriba era bueno y estas son líneas eso es lo interesante Cortevalla tiene líneas entonces lo que viene ya está sobre esos pies porque cuando fue la fusión nosotros dijimos che que bueno vamos a cruzar las mejores hembras de Pioneer con los mejores machos de Dow o al revés van a salir unos super híbridos no dio nada porque la realidad es que vos necesitás distancia genética para 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 esas líneas hembra y macho entonces esto es 5 años después de la fusión vos ya tenés por ejemplo genéticas iniciales con estos scores con un QTL con dos QTL y con tres QTL ya hay un montón de familia de líneas con buena tolerancia a espiro y eso está por salir al mercado esto es una fotito de los invernáculos es un laburo tremendo pero que la verdad que llega su fruto digamos nosotros estábamos convencidos que a cada dos o tres años va a ser un gran salto en genética como pasó con los 500 como pasó con los Nex en las marcas nuestras cuando lleguen estos híbridos va a ser un gran salto porque van a ser lo que todos quisieran tener templados con buena tolerancia y como dijo mi colega nos ganó a él le ganó por un año nosotros nos ganó por dos o tres porque para hacer volumen después necesitamos un tiempito más pero digamos ya en esto no estábamos improvisados veníamos trabajando hace un montón y bueno y estábamos re ansiosos de hecho creo que este año voy a ir tres veces a Brasil para apurar el trámite esto fíjense que es otra fotito parecía lo que yo les comentaba de los QTL esta es la línea o el el genotipo el que mostraba que de las espigas que con muchos días se hacía pelota a las espigas bueno así es invernáculos controlados acá se mandan los dálvulos fíjense cada una de esas plantitas es una línea hecha pelota todas templadas fíjense como pasa de acá a acá con un QTL si vos me van a decir che mirá son charlatán tan fea igual pero fíjense que por allá hay algunas lindas entonces empieza a aparecer esas líneas buenas que no van a llegar nunca a ser esto pero si de a poco va a aparecerse lo más parecido a esa planta que en este caso no interesa espiroplasma pero así pasó con tizón y con un montón de otras cosas coincido 100% con Sergio que el monitoreo es clave el monitoreo es clave nosotros en Argentina no lo tenemos pero si lo vamos a tener nosotros estamos empujando con Bayer y con Singenta digamos nos juntamos por una vez en la vida nos juntamos todos en la misma mesa y dijimos che esto hay que hacer un monitoreo en conjunto como tiene Corteva en Brasil esta es la red de monitoreo de Brasil que está súper aceitada nos vienen ganando por 7 o 8 años de ventaja pero acá nosotros tenemos APSE tenemos el CREA tenemos INTA tenemos la facultad tenemos un montón de gente para poder hacerlo y lo vamos a hacer de hecho se va a lanzar ahora dentro de un mes y medio la red de monitoreo va a ser a nivel nacional y vamos a tener un sistema de alerta de este tipo y ojalá se puedan sumar otras 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 especies esto es algo de lo que les comentaba es nuestro anhelo fíjense que estas son las redes de testing lo que les decía de puntos claves estos son híbridos cada uno de esos cuadritos es un híbrido que está a 3 años de salir al mercado y estos ya son híbridos que están a 2 años de salir al mercado o sea de acá imagínense que los primeros cruceamientos se hacen en la computadora no se hacen a campo se hacen predicciones de hecho hoy hoy tenemos híbridos 100% de predicciones que nunca se pusieron a campo y la verdad que andan bastante bien la computadora hay varios breeders que están con miedo pero la realidad la realidad que las primeras cosas se hacen con computadora con la híbrida y con la aptitud combinatoria de las líneas después ya 3 años antes que llegue al mercado pasa esto y después pasa esto y obviamente una vez de acá se saca comercial esto está a propósito que no se vea pero fíjese esto es rendimiento y esto es tolerancia a conectar a chaparramiento los puntitos rojos son híbridos comerciales nuestro y de la competencia y los puntitos azules son los seleccionados esto está 2 años para salir al mercado y acá esto es para cada uno de los 3 hay una nube de puntos de este estilo para cada uno de esos 3 para Tizón para Roya para Kie quebrado y demás acá traje 2 ejemplos pero acá esto es una nube súper interesante de la nueva genética que se viene y acá le traje otra para que vean ciclo para que vean lo que les comentaba esto es rinde y esto es ciclo los puntitos estos de acá saben cuáles son son precoces con poca tolerancia pero no es culpa de los precoces porque no están seleccionadas para Spiro pero acá fíjense que se empiezan a mezclar los de ciclo completo y si bien hay un corrimiento para acá para un ciclo un poquito más largo las escalas son no más de 1 o 2 puntos de madurez relativos o sea no piense que estas humedades son 135 como les comentaba en Brasil ya son grupos de ciclo completo y esto obviamente una vez que mejoras Spiro se va a empezar a correr por acá de hecho todos queremos estos híbridos mismo ciclo y con mucho más rendimiento y esos puntos son los mismos que están representados acá o sea que si este híbrido de acá o este de acá es este puntito de acá va a salir 500 dólares en la vuelta bueno otro dato y ya termino que es interesante yo creo que seguir investigando y estudiando y a veces las cosas simples hacen un montón de digamos de información esto es el vuelvo de vuelta al MIB un ensayo que hicimos del famoso vuelvo de vuelta al N por D empezamos a ver los tres híbridos los mismos que tenía Gabriel acá con Tonda empezamos a ver obviamente esto es una localidad en Paraná donde hicimos todo mal sembramos el 28 de octubre porque allá te cortan los dedos y sembrás después del 20 de septiembre pero no por espiro porque te cae la floración en enero entonces sembramos igual porque era un ensayito y había que sacar datos para el MIB sembramos el 28 de octubre venía Bárbaro le jugamos un asado al dueño del campo que íbamos a sacar 10.000 11.000 kilos los rindes fueron estos los tres híbridos promedio 6.000 kilos no tanta diferencia acá claramente estos dos están mejor para espiro las fotos finitas son con mucho daño espiro fue un ataque bastante tardío pero hubo mucho espiro ahora lo que nos llamó mucho la atención de este ensayo el N por D Gabriel que los conoce bien en los materiales nuestros esto acá es prolificidad si yo les dije recién que los híbridos nuestros tenían una sola espiga o que tenían peso de mil miren 83.80 con 42% de prolificidad nunca lo vimos nunca lo vimos y miren las densidades entre 50 y 90.000 plantas acá había parcelas con 100% de segunda espiga entonces empezamos a ver mecanismos de plasticidad en híbridos como nos pasó en algún momento con otras enfermedades o con otra problemática empezar a ver híbridos que de alguna manera te hacen rinde y eso es importante que nosotros lo veamos en ensayos de manejo porque si no lo vemos en estos ensayos no lo vemos entonces seguramente este material tenga un plus sobre el resto por la plasticidad que tiene entonces son cosas que empezar a ver cosas que antes no veíamos que después nos pueden ayudar a nosotros porque nosotros si sabemos de dónde viene podemos atar cabo y para ver dónde viene la cosa y para dónde seleccionar otro ensayo ahí hablaban de Stoller este es un ensayo de Stoller que teníamos ahí donde un testigo de vuelta híbrido templado no con buena tolerancia pero miren acá falta analizar ya está analizado el dato pero a simple vista miren el testigo y miren todo esto Nutrimint es un tratamiento de semillas que tiene zinc ese lote particular tenía deficiencia de boro se corrigió boro Bluen es utrilla bacteria que fija nitrógeno del aire y otro chimichurri que no me escuchen los de Stoller pero la realidad que estas cosas cuando tenemos un estrés funcionan entonces no vas a escapar del espiroplasma pero seguramente empecemos a ver respuestas mucho más positivas o mucho más grandes de las que veíamos antes sin condiciones de estrés bueno que más viene mejoramiento genético con otros países estamos haciendo mucho mejoramiento digamos esto de tener una base de germoplasma amplia está buenísimo de hecho el otro día hablaba con un breeder que hay alta correlación con híbridos sudafricanos por algunos problemas unas virosis que tienen ellos allá que nos puede llegar a servir por ejemplo para mal de riego cuarto entonces eso las empresas pueden llegar a traer algo de eso explorar la selección genética adaptada a base amplia esto para mí en el norte esto es clave de que todos los materiales se testeen en todos lados por lo que decía independientemente de donde se vayan a sembrar nuevos eventos biotecnológicos hay en la cocina varias cosas que vienen ya pensando en 2028 2029 y no solamente de protección de insectos nuevos herbicidas y también hay cositas que se van empezando a agregar ya a nivel de de hecho está aprobado en Argentina un gen que aporta un plus de rendimiento y otro de tolerancia y estrés eso sí ya está apilado con los nuevos eventos BT y van a salir cuando salga al mercado los nuevos BT el AG099 que es uno de los eventos de corteo ya va a estar ahí y van a hacer pequeños aportes a ese crecimiento de mejoramiento genético que se viene en los próximos años obviamente esta parte que les decía avanzar con las previsiones genéticas cada vez la computadora y la inteligencia artificial nos sorprende para bien digamos y obviamente lo que estamos tratando de de ultimar detalle y se va a lanzar en los próximos años es una promesa hace varios años es la adición génica la adición génica en las empresas en las empresas grandes están en un avance tremendo y eso es lo que se viene la adición génica es algo que va a ser un antes y un después del mejoramiento genético donde voy a una computadora y va a decir che ponemele un chorrito de este ponemele y va a ser mucho más rápido entonces posiblemente eso llegue mucho más rápido y no tengamos que esperar los 6, 7 años para que avance un producto consideraciones finales de suma importancia entender los mecanismos de plasticidad reproductiva y tolerancia y estrés para selección de híbridos eso es clave es clave porque si nosotros no lo entendemos podríamos estar seleccionando más los híbridos es clave lo básico si bien todo lo de adición génica inteligencia artificial todo es bárbaro y nos va a ayudar un montón no hay que olvidarse de ir a campo y a mirar los lotes a mirar las tablas a mirar los datos eso es clave de hecho otra anécdota Sergio cuando mejoraba para Tizón había un score que el tipo mirá si no era bruja era por algo lo extrañamos tanto el tipo tenía un trade de breeding que era apariencia y el tipo eran horas de Sergio a campo apariencia porque era el híbrido que estaba parejo el que no tenía la inserción de pareja el que no tenía planta rojiza es muy probable que en esa selección haya traído cosas que hoy la estamos ocupando y híbridos que están hoy con buena tolerancia genética a espiro que los tenemos hay templados como 510 que salió en 2009 es uno de los templados mejores para el piroplasma nadie pensó en espiro en ese momento pero es muy probable que esa apariencia y esas horas de campo hoy tengamos el fruto importante tener un equilibrio entre rendimiento estabilidad y cualidades agronómicas del material avanzar clave si yo ahora tiro todo lo que les conté y voy a traer híbridos de Brasil estamos al horno porque me olvido del rin de la estabilidad de todo el resto y digamos si bien hay zonas donde si están con problemas y tal vez para pasar el susto puedo llegar a traer un híbrido tropical no puedo tapizar de híbridos tropical toda Argentina y coincido 100% con Sergio que acá estamos en una oportunidad pero no solamente acá en esta zona porque ya lo explicó perfecto el profe en Entre Ríos les cuento una anécdota sembramos el 50% del maíz que nosotros consumimos con los pollos y con los chanchos y este año va a haber menos maíz y hay tipos que sembraron bien temprano en fecha y no tuvieron problema y lo están viendo como una oportunidad entonces fíjense contextualicen la problemática porque hay zona del país que si van a estar afectadas NEA, NOA, Norte Santa Fe pero acá hay una oportunidad sin duda no lo dudo este tema es re importante la producibilidad del híbrido es clave para con certeza la demanda porque yo tampoco puedo hacer híbridos que sean improducibles si no voy a prometer cosas que después no van a llegar al mercado vemos avances genéticos para el próximo año lo que yo les contaba con diferentes tipos de estrés claramente con el espiro importante conocer la característica del híbrido para hacer un manejo adecuado de la densidad y nutrición denle en bola acá al profe porque si ponemos la urea temprana ya sabemos lo que nos pasa si nosotros tenemos híbridos que por ahí necesitan el nitrógeno más adelante después no le echemos la culpa a los híbridos que removilizan y en lo último la interacción público-privada es clave para plantear objetivo en común pensando en el progreso de los agricultores y la sociedad clave esto los MIV todo lo que se pueda hacer en conjunto todos estuvimos de ese lado alguno de ustedes va a estar en el lado mío dentro de unos años así que aprovechen y fomenten y participen en estas instancias de interacción público-privada acá les dejo la foto semana que viene tengo que ir a ver acá y de vuelta híbridos que vienen a tres años y los híbridos que van a salir dentro de una o dos campañas en breve eso es Brasil son la genética de Argentina que se está testeando ya en Brasil que como le dije no hizo falta ir a Brasil porque lo tenemos este año eso ya está por salir al mercado gracias aplausos 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 aplausos